Manlio, gracias por contestarme, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Para cuándo dices? ¿Para el treinta y dos? Sí. ¿El dos mil treinta y dos? Sí. Si es que no se le ocurre el dos mil treinta, que puede ser hasta el dos mil cincuenta. Pues así como estamos, cambiando a capricho y a contentillo los estatutos del partido, pues ¿por qué no pensar que en el dos mil treinta tenga otra idea? Es que él quiere, Manlio, ser candidato presidencial del PRI en el dos mil treinta. Bueno, pues ya aquí el tamaño de la locura, pues según el personaje. Pero ese es el punto. El punto está en que hay quienes sostenemos de que el espíritu del partido originalmente, vamos a decirlo su génesis, es el antireeleccionismo. Y también un partido que distribuya facultades entre sus militancias y sus dirigencias y no las concentre directamente como si fuera el partido de una sola persona o existiese un dueño del partido. Eso es lo que está sobre la mesa a discusión. Y a cambio de esa discusión y a la falta de argumentos, lo que se tienen son el proferir insultos y calumnias. Es una violencia verbal, quizá del tamaño del miedo a argumentar, a discutir de fondo qué es lo que tenemos que hacer con el partido. Mira, te pongo un ejemplo sobre la mesa. Sí. La décimo cuarta asamblea de Luis Donaldo Colosio tardó en prepararse dos años. Dos años, una convocatoria que se hizo y que se cumplió a los dos años después de una larga discusión al respecto. Esta que es la vigésima cuarta, de la décimo cuarta a la vigésima cuarta, se preparó en menos de 30 días y se dispuso que la solución al grave problema de un partido político histórico que recibió el peor de sus resultados electorales en el 2024, el peor de sus resultados en toda su historia, la solución se encuentra en la reelección casi eterna de sus actuales dirigentes. Es todo un despropósito. Ese es el punto que está sobre la mesa y es el que se tiene que discutir. Y por eso es que existen voces inconformes como las que ya tú has dado cuenta durante todos estos días y que permanecerán. Y que estoy seguro que unidos iremos a impugnar legalmente la celebración de una asamblea que no cumplió ni legal ni legítimamente con su propósito. Legal porque está en violación franca del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Por qué? Que señala que no se pueden hacer cambios a los estatutos, no se pueden hacer cambios a los estatutos de ningún partido político una vez iniciado el proceso electoral. El proceso electoral se inició y todavía no termina. No. Solamente cuando termine el proceso electoral, entonces se puede iniciar ese cambio estatutario. Y dije que esa es la parte legal y la parte legítima es esa convocatoria de apresurada y súbita como para llegar a las conclusiones, descentralizar todas las decisiones. A ver, un secretario de finanzas que ahora puede endeudar o suscribir créditos sin aprobación de ningún órgano de gobierno. Una facultad del presidente del partido para nombrar y remover a los coordinadores parlamentarios de las cámaras, de diputados, de senadores y de los congresos estatales libremente. Lo mismo con los dirigentes de los partidos y también a tener que suscribir directamente esa dirigencia lo que son las candidaturas a los distintos puestos de elección popular. Cuando antes estos estaban delegados a los consejos políticos estatales y municipales. Vamos, un partido democrático. Hoy hay una concentración de esas facultades en un solo hombre que se declara dueño del partido político. Vamos, y empieza a proferir insultos y a amenazar con expulsiones a quien no piense igual que él. Habráse visto, habráse visto, Joaquín, que en algún partido político sea causa de expulsión el no coincidir con las opiniones de una dirigencia. A mí me parece que van... Y que solamente la militancia pueda estar formada de incondicionales. Pero así es, ahora dices tú que también te pasaste, ¿sí? Estás dando lo que no tiene motivo de expulsión. A los que no piensen igual que él, ¿no te pasaste con el verbo? Yo no pienso igual que él desde hace mucho. Por eso, yo lo sé, pero vamos. Te estoy diciendo que sí hay un pensamiento entonces. O hay un proyecto. Bueno, la verdad es que hay un pronunciamiento alrededor de ello, ¿no? Que no es igual que el pensamiento. Es a eso me refería. Esto lo estás viendo tú cuando en lugar de argumentos aparecen los insultos y sobre todo las calumnias, ¿no? Imagínate venir a decirlo de algunos dirigentes todas estas injurias y declaraciones falsarias. Se diría, ¿quién le cree al hito? ¿Tú le crees? Pues yo tampoco, nadie de ellos. En fin. Pero a final de cuentas, por ejemplo, en la parte que me corresponde intentar el revivir una infamia, una calumnia de esa naturaleza que ha sido durante 30 años combatida y que todas las autoridades han dicho no existe elemento alguno para ello. Y decir que alguien forma parte de un expediente. Yo creo que en ese expediente lamentable del asesinato de Luis Donaldo debe haber ido a declarar más de 200 personas. 200 personas para suscribir la verdad alrededor de lo que sucedió. En el caso personal, lo único que subsistía es la versión hoy sostenida solamente por dos personas por aburto y por alito alrededor de que yo pude haber lastimado o torturado a aburto. Cuestión que te he dicho durante mucho tiempo. Ganas no me faltaron, pero no lo hice. Y eso está completamente probado. Me parece un acto de enorme cobardía el pronunciarse de esa manera. Pero, en fin, esta no va a ser una competencia de insultos. Creo que no lo merece el partido al que buscamos nosotros darle más libertad en momentos en los cuales necesita de que se genere confianza alrededor de sus dirigentes. Oye, Manlio, también anunció que va a solicitar la creación de las comisiones para castigar, ese es el verbo aquí, castigar a quienes dañen al partido tricolor, o sea, al PRI, y afirmó que se irán con todo porque esta bola de cínicos lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Pero, ¿cómo es posible que alguien piense que se daña un partido político por intentar el discutir, argumentar sobre su destino de forma democrática? Esto solamente puede caber en la pequeña cabeza de un pequeño dictador, pero no de un dirigente de un partido que se ha distinguido por su pluralidad. Vamos, yo estoy convencido de que hay quienes apuestan a que este es el fin del partido y yo, junto con muchos otros militantes de muchos años del partido, creemos que puede ser el principio de algo nuevo. ¿O puede ser el principio de un final? Bueno, según como lo quieras ver, a final de cuentas, yo lo que veo es que puede ser un gran principio si logramos que nuevamente la voz de los militantes se escuche en lugar de que una sola voz se imponga. ¿Y cómo van a hacer eso? Bueno, pues primero tendremos que ir a argumentar jurídicamente la invalidez de una asamblea como la que se llevó a cabo recientemente y cuyas consecuencias nos tienen en una circunstancia de división. Y segundo, el celebrar una verdadera asamblea en donde se discuta el verdadero destino, el real destino de una institución política histórica como es el PRI y que no merece ser sepultada por un pequeño grupo de fascinerosos. ¿Pero cómo le van a hacer? ¿Por qué él tiene el control del partido? Bueno, pero es que al reanudar una asamblea, yo creo que ahí se inicia el proceso de discusión en todos los estados. Un verdadero proceso de discusión, Joaquín, no una simulación democrática al respecto. Y si alcanzamos esto, quienes sabemos y queremos que exista un partido político verdaderamente competitivo, no simplemente triunfador en el corto plazo, sino que presente una opción como siempre lo hemos hecho, cambiado cuando ganamos y cambiado cuando no nos llega el triunfo. Hemos sabido en este partido ir modificando en buena parte sus condiciones, de tal manera que nos permite la actualización permanecer. Ahora dime, Malio, tú vas a ser senador de la República de una bancada que va a coordinar Alejandro Moreno. No sé quién la vaya a coordinar, pero yo sí voy a pertenecer al grupo parlamentario del PRI y tendré una participación libre y autónoma sobre cada uno de los asuntos que se estén tratando. Yo no votaré en bloque porque no es lo que está esperando aquellos que me eligieron en Sonora. Porque a mí me eligieron los sonorenses, no me eligió la dirigencia de un partido político. O sea, ¿no te eligió Alejandro Moreno? De ninguna manera. Yo fui, hice campaña y gané uno a uno los votos que me legitiman para estar en el Senado. Así lo hicieron muchos compañeros, sacrificando su tiempo, sus recursos, sus condiciones. Y en esa lucha creo que todos estamos fundidos en uno solo, como militantes de un partido político que debe de permanecer. ¿Qué importa si estás o no estás hoy en el poder? Sino simplemente estar en condiciones de discutir qué es lo mejor para este país. Si no sabemos discutirlo hacia adentro, qué es lo mejor para un partido político, ¿cómo podremos hacerlo hacia afuera pensando en un mejor país? Ahora, dime, Mario, es que está claro y es definitivo que Alejandro Moreno va a ser el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Yo a ti no te veo en una bancada que presida o que coordine Alejandro Moreno, Mario. No, yo no estaré de ninguna manera incondicionalmente a las órdenes de quien resulte ser el coordinador de la bancada. Yo estaré, como siempre, expresando mi libre forma de pensar y actuando conforme al mandato que tengo de Sonora y a mi conciencia. Pero si te expulsan del PRI, como ha dicho su actual dirigente, ¿cómo vas a formar parte de la bancada del PRI? ¿Qué harías? ¿Qué harás? No más que hay que regresar al principio. El PRI no es un negocio personal de una gente, de alguien, sino que es un gran partido político. No conozco una causal dentro del PRI ni de ningún otro partido político que amerite la expulsión simplemente por disentir de lo que está planteando una dirigencia. En verdad que me parece ridículo, enormemente ridículo. No es ridículo, pero es real. Bueno, pero podríamos esperarlo. Viniendo de la persona que se habla, pues podríamos esperarlo. Mira, hoy en día lo que debería estar a discusión en la mesa es cómo luchamos para evitar la sobrerepresentación. Estoy de acuerdo en ese punto, pero no lo trae. La sobrerepresentación, pero nadie lo tiene. El PRI no trae ese tema. No, entonces el fuego de artificio lo trae en otro lugar, intentando distraer a la gente de lo importante. Eso parece ser un partido al revés. En fin, pues Manlio, gracias por contestarme y ya veremos qué pasa de aquí al 1 de septiembre. Gracias a ti, Joaquín. Que pasen muy buena tarde. Que estés muy bien. Manlio Fabio Electrones, fijando su posición, sí va a formar parte de la bancada del PRI en el Senado, dice, pero va a ser su voto autónomo e independiente.